¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Nidari MX. Hoy estoy feliz, estoy contento, estoy colorido, floreado, porque es primavera, porque hay nuevo video. Este video es super cool porque estamos colaborando con un proyecto con 60 científicos, o sea, imagínense la dimensión. Este proyecto se llama la pandemia de la desinformación. Es un proyecto multidisciplinario que precisamente eso busca, quitar toda esa desinformación que tiene la gente sobre el coronavirus. Este video trata un poquito acerca de la propagación del virus SARS-CoV-2. Y a lo mejor ustedes van a decir, ya por favor, ya chole, chole con el coronavirus, solo veo eso, sueño el coronavirus, ¿por qué? Y aunque digan ya chole con el coronavirus es bien importante. Así que este video es colaboración con los amigos de la pandemia de la desinformación. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo demonios terminamos en una pandemia? ¿Cómo terminamos todos encerrados en nuestra casa? Pues bueno, todo comenzó a finales del 2019, cuando 5 personas de Wuhan, China, fueron hospitalizadas por presentar síntomas de SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo. Y pues bueno, estos síntomas son toseca, dificultad para respirar, neumonía y en casos muy severos, paros cardíacos y fallo renal. Estos primeros pacientes declararon haber ido a un mercado para mayoristas en Wuhan, China. Y posterior a esto, progresivamente cada vez más y más y más y más personas fueron presentando los mismos síntomas, se fueron llenando los hospitales con los mismos síntomas de esta nueva enfermedad. Casi un mes después, para el 25 de enero del 2020, más de mil casos y 50 muertes fueron confirmados para esta nueva enfermedad, en distintas provincias de China. Al poco tiempo se identificó al causante, al culpable de todo esto, un virus de la familia de los coronavirus, que adoptó el nombre de 2019-N-CoV, al cual un par de días después se le asignó el nombre de SARS-CoV-2. Esta familia de patógenos se caracteriza por causar enfermedades respiratorias desde el resfriado común hasta el SARS. Se propagó tan rápido que después de 5 días ya había 6.000 personas confirmadas con esta enfermedad. Y no solamente en China, sino que países del sur de Asia, del Medio Oriente, de Europa y América comenzaron a reportar sus primeros casos. Fue el 30 de enero de este año que se confirmó la capacidad del virus de transmitirse de persona a persona. Poco tiempo después, la Organización Mundial de la Salud designó el nombre de COVID-19 a esta nueva enfermedad. Y bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo es que llegó al humano? O sea, no es como que por generación espontánea el virus haya salido. No, no fue así. Definitivamente no fue así. Se han hecho un montón de estudios, de verdad, un montonal de estudios. Y a pesar de eso, el origen de la enfermedad aún se debate. Pero todo arroja a que fue una zoonosis. Esto quiere decir que fue una enfermedad transmitida de un animal a un humano. Ahora, los animalitos no tienen la culpa. Ni los murciélagos, ni los pangolines, ni las serpientes, ni quién sabe cuántos animales ya le echaron la culpa. Ellos no tienen la culpa. Para empezar, el virus se transmite de persona a persona. Y no a través de un vector, como por ejemplo los mosquitos con el chingungunya. O las chinches con el chagas. Así que por favor, dejen de echarle la culpa a los animalitos. Dejen de estar matando animalitos. No lo hagan, por favor. Y bien, los porcentajes de infecciones, recuperaciones y defunciones a nivel mundial son muy importantes. Ya que nos permiten abordar la parte más importante para nosotros. Que es poder observar y predecir cómo se va a comportar el coronavirus, el SARS-CoV-2 en México. Y ahora, hablando un poquito de los proyectores matemáticos. Para todos aquellos que no les gustan las matemáticas. O que piensan que las matemáticas nunca les van a servir de nada. Y que nunca van a usar en su vida algo más que una suma, una resta, una división, una multiplicación. Pues les tengo una sorpresa. Las matemáticas nos permiten estimar cómo se van a comportar los contagios. Los infectados, los fallecidos. Y nos permite estimar los casos no confirmados de la enfermedad. Como nos ha venido explicando el magnánimo Dr. Hugo López-Gatell. Quédate en casa. A lo largo de todas estas semanas. Porque sí, hay casos no confirmados. Como el doctor lo explicaba en una de las conferencias. Pueden ser casos que el médico no hizo una identificación oportuna de la enfermedad. Gente que no asistió al hospital. Gente que piensa que no tiene nada, que se le va a pasar. Etcétera, etcétera. Son casos que no se tienen registrados porque no se están atendiendo de la manera correcta. Por X o Y razón. Las matemáticas nos permiten observar si el virus está teniendo un comportamiento típico. Y sí, la población también está teniendo una reacción típica. Entonces, las matemáticas nos han permitido observar cómo el SARS-CoV-2 se ha podido transmitir mucho más rápido que la influenza. E incluso mucho más rápido que otros tipos de coronavirus. Ahora, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en México? Las medidas de distanciamiento social tienen un impacto súper positivo en el control de la enfermedad. Ya saben, su sana distancia. Por ejemplo, en Italia y Estados Unidos que las medidas de distanciamiento social no se aplicaron correcta y oportunamente. Fue que la enfermedad se disparó. Se disparó tremendamente. Y por ejemplo, en países como Japón, Corea del Sur, China. Que han aplicado estrictamente estas medidas. Han logrado mitigar la transmisión de la enfermedad. Y en México, todas estas medidas de distanciamiento social tienen efectos negativos como positivos. Más positivos que negativos, por supuesto. Negativos porque obviamente está teniendo un impacto en la economía muy, muy, muy cañón. Mucha gente no está yendo a trabajar. Mucha gente se está quedando sin empleos. Mucha gente que sigue trabajando en sus negocios. No están teniendo las mismas ventas que antes. Hay muchas empresas que se están yendo a bancarrota, etc. Pero los efectos positivos es que están logrando mitigar muy bien el contagio de esta enfermedad. Y pues por supuesto, lo que queremos es que ya esta cuarentena acabe para poder volver a nuestra vida normal. Poder volver a trabajar. Poder volver a activar esta economía. En México, el primer caso de SARS-CoV-2 se confirmó el 27 de febrero de este año. Desde ese momento se aplicó el modelo epidemiológico Sentinela. Que fue el mismo modelo que se aplicó cuando el brote de influenza. El modelo consiste en rastrear a la población infectada con la enfermedad y los decesos producidos por la misma. Y ajustar todo esto estadísticamente. Esto quiere decir que, debido a que es imposible conocer la cantidad de infectados confirmados, nos permite hacer una estimación matemática de las personas que posiblemente estén enfermas y los posibles decesos que hayan sido producidos por la enfermedad. Es por eso que las medidas de distanciamiento social se implementaron desde el primer día que el virus se confirmó en México. Aquí en esta gráfica que están viendo en pantalla, vamos a dar una explicación de cómo se ha comportado la enfermedad. Hazme cuenta que vamos a lanzar una canica, que es el paciente cero. Esa canica va a golpear a dos o más canicas. Y cada una de ellas va a golpear a otras dos. Y que a su vez van a golpear a otras dos cada una y así sucesivamente. Es lo que estamos observando aquí en este crecimiento exponencial de la gráfica. Los datos son recopilados del 27 de febrero al 9 de abril. A la fecha hay más de 5.000 casos de contagio confirmados en el país. Algunos de los cuales no presentan síntomas o tienen síntomas leves de la enfermedad. Y bueno, a partir de estos casos confirmados, haciendo los análisis estadísticos del modelo Centinella, nos han permitido dar una estimación de hasta 41.000 contagios. Eso es un montón. Información con la cual se modifican las estrategias de distanciamiento y de contención del virus. Les repito, esta onda del distanciamiento social es bueno, es más bueno que malo. Nos permite mitigar el contagio de la enfermedad y nos permite evitar que el sistema de salud se colapse. Ahora, ¿por qué es mejor que esta enfermedad se prolongue y no sea tan rápida? Porque si todo sucede muy, 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 muy rápido, el sistema de salud puede que colapse y va a salir peor. Entonces, si es de una manera progresiva, se permite que el sistema de salud trabaje muy, muy, muy bien. El repetido quédate en casa es una advertencia para evitar el posible caos que puede ocurrir en México si el sistema de salud colapsa. Así que, quédate en tu casa, por favor, te lo ruego. En casa, en casa. Y pues bueno, ¿cómo se propaga esta enfermedad después de todo este choro mareador que ya les eché? Todo comienza desde que una persona contagiada presenta los ya conocidos síntomas de la enfermedad, que es tos seca, dificultad para respirar, neumonía, etc. Pero ojo, ojo, no todos los contagiados presentan síntomas. Hay personas confirmadas que no presentan ni un solo síntoma, ni uno. Están como la fresca mañana en primavera con el canto de las aves. Así que no se confíen. A partir de ahí, el modelo de las canicas que les acabo de mencionar representa un ejemplo de la trayectoria del virus. Que de 1 contagia a 2, y 2 contagian a 4, y 4 contagian a 8, etc. Todos, absolutamente todos. Pero México, al ser un país con una alta cantidad de gente con diabetes y con hipertensión, esta población se vuelve más vulnerable a los contagios. Igualmente que las personas mayores a los 60 años. Entonces, ¿cómo vamos a evitar contagiarnos? Pues cada que salgas de tu casa, por despensa, por lo indispensable, que es a lo único que tienes que salir. Llévate cubrebocas, ponte guante de látex, y cuando regreses a tu casa, lávate bien las manos, lava tu teléfono si es que lo tocaste, lava todo lo que hayas tocado, no te estés tocando la cara hasta que te hayas lavado las manos. El jabón sí mata al virus porque lo que hace es que rompe la membrana lipídica del virus. Ahora aquí les voy a poner una bonita imagen de cómo lavarse las manos. Bien nos decía en un video nuestro policía favorito de los chicos de Backdoor, el lavado de manos debe de durar lo que dura el coro de como la flor de Selena. Como la flor, como la flor, que tanto amor, que tanto amor me diste tú. Etcétera. Lávense bien las manos, de verdad, y su teléfono. También debes de procurar desinfectar tus compras porque quién sabe cuánta gente ya agarró justo lo que tú acabas de comprar. Aquí en la imagen que están viendo es la longevidad del nuevo coronavirus en diferentes superficies o en diferentes áreas como el aire, el cobre, el cartón, el plástico, el acero inoxidable. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. La Organización Mundial de la Salud nos ha enseñado que el periodo de mayor contagio es alrededor de los primeros 6 días. Por lo cual se hace obligatorio que las personas enfermas se queden en sus casas aisladas o en el hospital aisladas. Incas, incas. Mientras que sus síntomas no sean graves, pues alrededor de 15 días promedio, puede ser antes, puede ser después, la recuperación debería de suceder por sí sola. ¿Por qué por sí sola? Pues porque todavía no hay una vacuna. Hay mucha gente que dice, pues saquen la vacuna y ya. Y yo me imagino esta foto que están viendo ahorita en pantalla. La Organización Mundial de la Salud sacó una vacuna contra el coronavirus usando una ardilla, una cuerda y una vacuna contra el coronavirus. No es así de fácil. No es así de fácil. Aún no hay evidencia de que un paciente recuperado se pueda volver a enfermar porque, en teoría, su cuerpo ya se autoinmunizó ante el virus. En caso de que el sistema inmune de una persona enferma no sea el adecuado y no esté funcionando al 100%, puede llegar a morir. Por otra parte, en México se descartó el uso de pruebas rápidas del coronavirus por esto que son muy poco confiables. Y la prueba que sí está, pues un poco más chida, que es más confiable, que es más segura, que nos va a arrojar un resultado bastante certero. Pero es muy cara. Tengo entendido que vale como 7 mil pesos, 8 mil pesos. O sea, es mucho dinero. Entonces, desafortunadamente no está al alcance del bolsillo de todos. Es por eso que se hace la recomendación de que cumplas la cuarentena. Así que, amigos, los dejo con este video para que reflexionen, para que aprendan, para que lo compartan. Compartan este video. Vamos a darle un aplauso al equipo de La Pandemia de la Desinformación, liderado por la bióloga Sindel Vergara. Otro enorme aplauso y un abrazo y un saludo enorme. Al pasante de Biología, Fernando Bejarano Mendoza. A la bióloga, Tania Castañeda Guerrero. Y al doctor en Ciencias, Héctor Javier Tapia Salcido. Ellos fueron los encargados de reunir toda la información que les acabo de presentar ahorita. Denles un gran aplauso. Aquí les voy a dejar sus redes sociales para que lo sigan, para que compartan el video. Para que también se informen más. Tienen un montón de videos, de dinámicas, de animaciones, de infografías, de fotos. Suscríbanse al canal, suscríbanse inmediatamente. Revienten ese botón rojo. Píquenle a la campanita para que activen las notificaciones de cuando subamos nuevo video. Síganos en Facebook y en Instagram. Recuerden que en Instagram, cada miércoles, tenemos la dinámica de servicio al cliente. En donde nos pueden preguntar lo que quieran. Sobre Biología, sobre nosotros, sobre consejos. Sobre lo que quieran de Biología. Es precisamente la idea de tener una interacción cercana con ustedes. Y se puedan sentir parte de esta familia. Porque eso somos. Somos una familia. Y somos una familia súper unida. Y gracias por pertenecer a ella. Así que amigos, hasta la próxima. Chao.